Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a estas Nike, son las Nike Ardellodon, es un par que ha sido creado para la jugadora de baloncesto Ardellodon, realmente pues es un par muy muy bonito, se les vamos a mostrar en este caso, esto es talla 13 hombre y 14.5 mujer y vamos a ello. Bueno, en esta ocasión vemos en este color, que es el color Line Green, este color es conmemorativo de Daldon, por la lucha de una enfermedad que ella tiene y quiso conmemorizarla en este par, en este color tan genial, realmente parece súper bonito, como lo podemos ver, es un par que estéticamente luce bastante bien, es el único par en las últimas, digamos que en las últimas temporadas, que nos parece un poco como a unas Hyperdunk, realmente digamos que pues por su forma y eso, tiene muchas diferencias, pero se parecen así a unas Hyperdunk, que era algo muy característico de Nike que dejó de hacer, pero entonces, ¿qué encontramos en este par? Encontramos en la parte superior una mezcla de varios materiales, encontramos un entretejido en la parte interna, con dobles tejidos, en la parte que más esfuerzo tiene, un refuerzo en la parte superior, de un material muy parecido al termofusible, pero un poquito más grueso, bastante chévere, aquí encontramos un cuero, un cuero que en este caso es un cuero que es muy parecido a esta gamusa, pero es más delgado, pero luce bastante, bastante genial, y en la parte trasera encontramos un cuero ya más grueso, igualmente, que en la parte superior, acá donde encontramos lo que ya les voy a mostrar, esta parte, ya se las muestro, esas cedillas específicas, también es cuero, y en la parte trasera todo esto es una malla, que es bastante suave, que permite que esto esté bastante suave, pero tiene este refuerzo, como lo ven acá, de este polímero, que es bastante grueso, y que permite que el pie esté bastante estable en todo momento, en la parte interior encontramos una espuma bastante gruesa desde abajo hasta arriba, hay espuma desde acá hacia arriba, entonces hace que el pie encaje súper súper bien, ahora bien, este par no es tan fresco como pareciera, digamos que no es un par que vaya a ser muy muy caliente, pero por los materiales de cuero, pues no, no saca tanto el calor, sino saca solamente por acá, y por la lengüeta que también es de malla, pero tampoco es tan caliente, digamos que es medio en el tema de la frescura del mismo, ahora bien, eso sí, estos materiales cuando recientes los pones, hace que se sienta bastante cómodo, no, se siente como que te talla, como que está incómodo, como si los llevaba bastante tiempo, se siente, sumado a eso, que más le vemos acá, digamos que la parte más rara del par es el fly easy, que es precisamente esas de ellas que les decía, miren esto acá, y miren esto acá, esto permite, cierto, que tú puedas meter por acá, cierto, el pie en el zapato, y que no sean como los, como otros fly easy que abren solamente acá, no, sino que este abre hacia adelante, aquí no tienes que ni siquiera desabrochar estos cordones, sino solamente esto abre, metes los pies, y después te encajas acá la lengüeta, y lo cierras, y listo, pero se llama fly easy, porque pues es muy fácil de hacerlo, ¿ok? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Eso tiene de bueno, que pues es evidentemente súper práctico, súper cómodo, el tema de quitárselos y ponérselos, ¿sí? Haciendo una doda a la practicidad, y pues a lo fácil que es utilizar estos pares. ¿Qué tiene de malo? Que este vehículo, cuando necesites un esfuerzo demasiado fuerte, tiende a moverse unos, unos milímetros, no, menos de un milímetro, ¿sí? Unas micras, ¿eso qué hace? Que te afloje un poquito el tobillo al momento de estar jugando, que es recomendable cada cuarto, por ejemplo, tim, volver y apretarlo otro poquito. Y ya, o sea, es únicamente eso, pero pues es un par alto, un par que protege el tobillo, ¿cierto? Al proteger el tobillo, pues por lo alto, sabemos que ya no hay que utilizar tobilleras ni nada de ese tipo de situaciones. ¿Pero qué pasa? Cuando los utilizas en el modo fly easy, pues va a pasar eso, pero si no quieres que se afloje, entonces vas a mirar lo siguiente, este detalle, este detalle, que es que también tiene los agujeros acá y los agujeros acá. Cuando te aprietas bien estos agujeros, pues ahí sí va a quedar súper bien abrazado el tobillo y va a ser bastante, bastante estable. ¿Ok? Y respecto a la talla, es la talla exacta, no importa si tienes el pie ancho o el hígado, realmente no hay problema. Pero entonces, ¿qué tiene esto? ¿Y qué recomendamos? Que si eres un jugador bajo que quiere que quede bien suelto el tobillo, pues no, nada, vete por otro par, porque ese te va a dejar el tobillo bien ajustado, como una tobillera, no vas a tener problema de que se te tuerza. ¿Ok? Bueno, vamos a otra parte importante, la entresuela. Encontramos en la entresuela un phylon normal, bastante duro, pero que trae por dentro, en toda la estructura, como lo vemos acá, Aerostroble, se los voy a mostrar acá para que lo vean más claramente. Mírenlo acá. Trae el Aerostroble, que es este, entre toda la, este de acá arriba, entre toda la suela, lo que hace que tenga una muy, muy buena amortiguación, junto con una unidad, miren, las voy a acercar acá, de AirZoom, que pueden ver ahí, que hace que la amortiguación de este par sea genial, genial, genial. ¿Ok? También vemos que el sistema de FlyEasy, pues, se ajusta bastante bien, entonces, pues, es un par que, digamos que se parece mucho a la Zayperton en muchas cosas, sobre todo en esa, en el tema del rendimiento, es un par que funciona bastante bien para cualquier tipo de jugador que sea pesado, porque tiene una amortiguación muy buena, la entresuela permite que, tanto la amortiguación como la reactividad, gracias al doble zoom que trae acá, sea súper genial. Entonces, la recomendamos. Ahora bien, algo que no les dije en la parte superior con respecto al tema del tobillo, es que, como lo pueden ver acá, miren, tiene la pestaña, la pestaña que va a ser que, cuando, digamos, te va a torcer el tobillo, ¡pum! La pestaña, así que ¡pum! Que se enderezca y no se te tuerza. Obviamente, si le cae a alguien encima, se va a torcer. Eso no pasa nada, siempre va a pasar. Así tengas la tobillera, la órtesis, así tengas acero. Se te va a torcer el tobillo porque eso pasa. Pero te va a proteger muchísimo más que cualquier otro tipo de zapato, ¿ok? Ahora nos vamos a la parte de la suela. En la suela que encontramos, aquí encontramos un patrón, ¿cierto? Que ha sido mapeado respecto al pie de leodón y encontramos que tiene una muy buena tracción, multidireccionalmente hablando, ¿sí? Esta tracción permite que, ya sea para cualquier tipo de movimiento que vayas a hacer, funcione bastante bien. Si a exterior, si a interior, si a todo, va a funcionar perfectamente. Entonces, tiene una muy buena tracción para exteriores como interiores. Ahora bien, en la parte de los exteriores, creemos que se esmigaja muy rápido los patrones porque vienen con mucho espacio uno del otro. Vienen con bastante espacio. Entonces, si los quieres para asfalto, la durabilidad no es que sea la mejor, pero funcionan bastante, bastante bien. Entonces, no vas a tener problema con respecto a ello. Si los quieres solamente para interiores, nada, esto va a ser excelente porque si tiene polvo, se va a meter aquí en el polvo. Yo le pongo una tracción de uno a diez, aproximadamente nueve. Es muy buena. Eso, junto con su amortiguación, hace que sea un par que reaccione súper bien en cualquier movimiento, en cualquier freno, ¿sí? Sabemos, evidentemente, que digamos que es un par creado para una mujer y las mujeres son menos explosivas que los hombres. Pero Nike no le importó esto y Nike hizo que fuera un par hecho para mujeres que para las mujeres va a funcionar excelente, pero que para los hombres también va a funcionar ese excelente porque tiene todas las mejores características del mercado. Nos sorprende gratamente que Nike haya hecho eso con un par enfocado en una mujer. Nos gusta que hayan traído algo muy al estilo Hyperdum. Para las mujeres nos encanta eso, ¿ok? Y nada, pues nada, como temas estéticos, pues nada. Vemos acá el Nike, el Nike acá. Esto todo es duro. Ah, bueno, una cosa. ¿Qué hace que esto sea duro? Que encaja muy bien el pie cuando va a hacer movimientos exteriores. Y me olvido decirles esa parte. Escúchenlo. Y eso hace que sea muy bueno. Está aquí. Aquí podemos ver. Si ustedes saben qué dice acá, escríbanme en los comentarios. ¿Ok? ¿Qué más cosas tiene? No, nada. Tiene estos, 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 estos. El swatch aquí en la parte interna en costura. Cuéntenme en los comentarios qué es esto. El swatch aquí también en la parte delantera tiene el detalle de los cordones, ¿cierto? Que se los voy a dejar ahí por si ustedes lo saben. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere con algo de la, de la pareja de Deldon. Pero, cuéntenme en qué sí saben. Y pues nada amigos, con ustedes estas son las Nike Deldon. Espero les haya gustado tanto como nosotros. Les haya gustado su like, nos haya gustado su dislike. Si quieren hacer otra pregunta, cuéntenme en los comentarios donde estamos interactuando. Si no se han suscrito, les recomendamos suscribirse al canal para que estén al tanto de todo nuestro contenido. Y si pueden compartir esto con personas que ustedes crean que quieren ver este contenido, será excelente para seguir creciendo y seguir trayendo contenido de mejor calidad al canal. Amigos y amigas, gracias por el video y hasta la próxima. Gracias.